me dijo que te conocía pues claro que sí, que tengo muchos amigos uno se va creciendo yo tengo muchos amigos en el mundo o sea, suerte en nuestras aldeas ¿y cuántas carretas tenés, blanco? no, siempre tenía tres, pero luego quedé con dos porque una se me quebró, casi me mata a uno, a uno, a dos, me lo levantó para arriba la carreta quedó guindado ¿y es muy cara una carreta, blanco? muy cara una carreta barata, sí, que se conocen, se consiguen cómodas ¿cuántas, más o menos? no, lo más que se consiguen así, que uno de los amigos te la vende es un cuatro mil pesos, cinco mil ¿quiere conseguir una para vender tomates? quiero conseguir una para vender tomates y chile y zanahoria y zandía quiero sembrar, quiero vender tomates, zanahoria, chile y yucan y zandía ¿no tienes alguna ahí, blanco? tengo un alero que vende una no sé si la vendió, pero te puedo decir el trámite lágrima que tengo que ir a la bolsa ya le he comido en la bolsa y es grande y bien bonita le he pedido que la iba a vender ¿cuánto la vende el man? mire, el precio no le puedo dar en ese momento pero sí pues la verdad es que cuatro o cinco ese es el número que les voy dando yo el número total en el Facebook o lo que ustedes quieran decir pero sí, el número la nombración de cada carreta que están abajo de su estudio que no tienen el uso ¿de nueva? ah y está buena, 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 buena la carreta ¿viene en aislada? está pintada, está pintada bien pintadita con buenos tubos no, no, no es de tabla ¿en aislada viene? está como usted quiera ir a verla esa no está como usted para que Calaca pueda vender zandía no, como tiene zandía quiero vender zandía y tomate pero hay que coger un gorro para que ande la carreta también yo la doy con mis tubos vamos a coger una yegua bueno, la yegua porque ahí las hago riata en el río no, pues tío bueno, cambiando de tema pues si usted sabe que si se hace así pues no, si es bueno pues hay que hacerlo pues si no es así bueno, es malo no, 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 es malo pues tú sabes hola, pues te vas a echar alguna cancioncita en inglés ahorita así como sabemos que vos has sido artista pues no, pues sí yo me tiene que ser como yo con la otra así vaya a hablar inglés mire, yo me gusta contarme música líder yo la música me la canto cuando yo la sueldo la pido ensayando primero yo la pido ensayando yo te quedo ahí ahí ensayando dale ahí el marquito para que la repartan ahí para que le den a los niños ronas en inglés sabe el flaco también no, si yo me quedo bien loco demostrarle a calar todos los otros pedos cántela ahí ¿quieres escuchar a vos oscuras? ¿ceras oscuras? ¿que es oscuras? porque el mato cree que me puede ganar a mí no, si me ha ganado pero no, el me ha gustado el buque no, el me ha ganado pero en su tema al que el flaco le gusta mucho la industria del amor yo no he mirado a él yo no he visto el amor le gusta o a esa cancion no, yo le gusta mucho carnal el problema es que yo tengo que sacarlo de la cabeza como me caí del puente yo olvido ah, flaco se pegó una caída el puente se me olvidó la muerda rapidito flaco, ya que vos estás del milagro, ¿estás vivo? por otro, vivo flaco se cayó el puente y la vez pasaba también en la carreta no quedé o sea, la muerda y el loco se me olvidó se le metió una varilla también en la carreta ¿ah? en la carreta se le metió una varilla ¿o qué fue lo que pasó? no, 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 un palo me cruzó el kilo que aquí tengo la cicatriz si, flaco tiene vida y gasto hombre y me pasó la cajeta me pasó la cajeta por aquí cargada solo los ojos casi se me brotaron como los combos de chuzo ¡ah! si, nadie aguanta eso me he pasado muchas cosas aquí pueden verme a mí ¿tienes siete vidas, flaco? yo en Tocuba trabajaba en la llantera en las 24 de la trailera en el trailero en el trailero bueno, yo trabajaba en la llantera en el trailero ¿ah? el Vidal Rosales el dueño ¿ah, de Vidal? de Vidal Rosales es el dueño en la llantera en el trailero ¿ah? ahí tenemos ahí otra vez allí entonces un día se fue a luz entonces en ese momento la patrona no me quedó a la porque como estaba mojado yo y entonces y yo tenía mi bicicleta y entonces en ese momento pasó un carro pero el carro está parado tenía las vías entonces en ese momento me pegó mi bargazo a otro carro y me rodó rodé, rodé y miren que aquí estoy vivo todavía y me pegó el bargazo el carro y me rodó gracias a él lastimosamente que no me quedó y me estaban viendo con vida ustedes aquí ¿ah? aquí estoy siete vidas del gato ¿ah? siete vidas del gato sí, y aquí estoy pero es pura casa acá que dice lo de los gatos siete vidas dije un día ya sé que la aplastó así mirá una rata a un gato y yo estoy chequeándolo a ver si se levanta no, pues yo quedó cabal yo pues ya que hemos llegado a este momento yo le puedo seguir notificando muchas cosas que hemos notificado bueno le voy a poner otra yo estuve con televidentes estuve con dos canales televidentes de Tiquetocoa pues canales de Tiquetocoa y estuve con el de Blanchito también canales estamos allí con las cámaras de los canales ellos pusieron las cámaras en las cuatro patas allí y luego les gustó el show que yo les hice en bailar ¿me entiendes conmigo? ¿es terenguía? sí, claro me están bailando a todos ¿es completo para bailar punta? ¿sí? no, no, no no, no blanco, fíjate que queremos hacer un carnaval allá abajo del puente ¿me entiendes? sí, que lo quería hacer para la semana santa porque ahí estamos muertos son pijasán de gente pero oye ¿me entiendes? es bloque de gente yo chafiando, chafiando, chafiando yo solo ahí, joder yo fue el que puse el rebaño yo fui el que puse el rebaño tenemos una chava que se llama Zoyla ¿es la hermana de él? no, joder esa más es modelo bueno, si modelo necesito ¿eh? ¿pero así hay? ¿tú te me dijiste que día en el puente que te voy a traer tu chavala y el abuelo yo la saqué no le gustó, solo le gustó no, me gusta verte cómo baila me dormí con los ojos a mí me dice bailar blanco, llegué a algunas modelos allá al puente también la vez pasada que hicimos ahí un show ¿te acuerdas? ¿el blanco no se fue con ella? ¿el blanco se fue con ella? sí, fue con la maflora ¿qué muchachas no? son las que guardamos a pijas ¿es la muchachas o no? oye, ¿y Puchira qué se hizo? no, pero anoche no lo estoy viendo más a la pija ¿a Puchira? sí hombre, con unas cadenas unas cadenas dejas ¿anoche? sí hombre ¿y qué te hizo Puchira? lastimosamente cambiando de plática a veces que eran grabando la gana es que él me agarró a mi hermano el que anda en los buses a ver, mi hermano el que anda en los buses desde San Pedro a San Pedro de transporte Mirna transporte Mirna entonces me lo agarró de aquí me lo estaba borjando y la mujer entonces las mujeres no lo pudieron detener no lo pudieron detener no lo pudieron como el hombre las mujeres son flaquitas entonces vengo yo es alcohlico ¿verdad? yo lo miraba y le digo el tío que no viniera a respetarme le digo en mi caso el cazador le haga flaco él es alcohlico esta cuchilla sí, él es mucho bebé él se ha clavado mucho en el trago es que yo no yo no no me cita así para la C pero ya clavarse con el chupo está cabrón ¿qué es para la que más altitud? yo no hermano no he ido para Semana Santa no he ido para 24, ni para 31, ni para enero estoy pecando gracias a mi señor que lo trajo porque yo sé no, esta es para la cena más la cosa esperaba yo esperaba que como quedó que me echa la mano y ha hecho mucho show pues yo hago show aquí no veo lo que ¿me entiendes? mi económico pues tú sabes no veramos nada y él es la espera de mi coca que con él somos que hacemos muchas cosas y el mundo ya se ha hecho bien así grandelito bien alegroce buena música se tira su merengu ¿me entiendes? patate al mudo vale el mudo se está echando un fresquito el mudo nos toma esto estamos con el flaco rey de las bestias señores y rey de los hoyos hombre hace hoyos de estos pozos écticos y le enchape el hoyo a quien se los tira algo pozos de agua también pozos de agua ha hecho mucho a la cita el vecino tengo aquí el primero que tengo el primero pozos de agua es inteligente flaco si entro en todo el vecino tengo pozos de agua también es inteligente no hay como perder la vida ¿cuánto cobraba por un pozo? con todas las extras con todas las extras 30 vale 40 vale 40 mil o sea con todo el tubo enterrado y todo eso vale 30 si con alcantarilla vale 40 mil con el tubo le vale 30 ¿y qué haces con tanta plata que agarras flaco? no no sé a veces doy trabajo a los muchos si la población le da empleo a los muchachos al mudo al otro muchacho en él si es poco pero en el trabajo te amo vale 500 cada día cada trabajador vale 500 allí es de donde venia allí la hija de la chano yo hice ese trabajo yo hice ese trabajo ellos vinieron y inauguraron inauguraron una gran fiesta pero fiesta según el agua que está diciendo el mudo que está diciendo el mudo ajá se llena el agua ahí ah ya no tenía ayuda ahí perdón déjame que mi tío mudo le diga a ustedes lo que está diciendo nos vas a narrar que es lo que está diciendo el mudo si 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 la gente de facebook él dice dice que la hiena que él dice dice que nosotros hablemos porque el río se llena dice él mira el agua está el pecho el agua está el cuello es el agua mire le estoy pronunciando lo que el mudo habla lo estoy pronunciando yo va entonces estoy como el gringo el gringo usted el inglés el inglés usted lo estaba diciendo usted lo entiende inglés va porque él no entiende el inglés ah que le dio el cuello y el agua si claro claro y que él ya se ahogaba dice y ya se ahogaba y que le dieron por el fundio como es que está diciendo si ah no 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 que él dice que hablemos allá dice que vivimos aquí y que le damos una ayuda para hacer casa dice porque aquí los navegamos es lo que está diciendo él a la población en que condiciones vive el mudo la condición es que él lo han dejado chingos las familias los hermanos él tiene una casita ahí de bloques ah es de bloques es de bloques pero es pequeñita el hermano mi tío le ha quitado todo el solar lo despedazó ya mudo casi valió madre me entiende quedó chingos como un cipote él era un líder grande el mudo tiene algún hay un índice quedó como un cipote quedó como un cipote y el que le agarró la corriente ha tenido un grado frío grávenlo que esto valiste el año jajajajajta tenía frío el mudo no se mueve dice que esta y jota lo jodieron ahorita que vino que está diciendo que de aquí saquen a la población el párrafo dice que consigan para dejar la casa de arriba el quiere hacer un barracon porque se le metió el huracan jeta y jota jeta y jota, jeta y jota no jota y entonces el sigue diciendo que andaba nadando y el agua le pegó hasta ahí dice y el se zangoloteo que cagada este que vamos a ver allá dice le dio el agua al pecho al muro y le llegó hasta el techo y el empezó a nadar el muro empezó a nadar y ahí el agua le hacía así desde las olas del agua estaba todo inundado ahí por la vega dice ajá se movía así la lancha cuando andaba rescatando y le quedó con un gran frío el muro quiere una casa fuera de ahí porque dice que lo asustó el río que no duerme pensando dicen que en don blajo ¿sabes a quien visito a veces yo? a don sarco abalico rey de la marimba vamos a dar una visitada un ratito que vas a hacer? el toma fresco el toma fresco si vamos a dar el muro que toma esos frescos eh tremendo bollo está haciendo el flaco oye flaco cantate una canción de la industria del amor ahi y vos no cantabas ahi también venido cantate una rola de mostrarle al público que vos sos otro nivel cantate una de Juan Gabriel cantate una de Juan Gabriel cantate una flaco para que veas un público que vos sos artista mira a ver directamente que estamos hablando en este momento yo sé que la música yo me emociona y me gusta no por eso queremos que te llegue una rola mira a ver yo canto en el puente yo ando yo solo yo solo puta lastimadamente que aquí ocupo algo así como Milton que anda aquí lastimadamente que ocupo alguien que mi música salga de que no no de segunda yo canto de segunda pero que aquí de primera cuando ando yo solo allá digo yo en este momento ocupo de mi música y la saco yo solo del mundo la saco del mundo yo bueno el mudo vuelve al hoyo señores va para abajo otra vez el mudo miren va para abajo el mudo señores jale bien jale bien el mudo va para abajo si no no el mudo va para abajo ey pero lastimosamente que todavía cuando me voy a atacar al niño los canales de Lanchito grababan a flaco claro que si y en todo el blanco saco un palo este el mudo papo el mudo claro escuchenme la música le voy a preguntar que música estaba bailando estaba bailando la música de Michael Jackson no 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 hell no no que tenga el chapeado en todos los lados yo no tengo música fruta porque de repente es que necesidad pero que es lo que pasa hablando que no puedes encontrar mujer que es lo que está pasando ahí es mala suerte no tienes hijos ni en el baño o sea que nunca has tenido con alguna muchacha y el día que yo me quiera casar con una madre que me quiera que me valore es para toda la vida que lo comprendamos los dos vamos a presentarles a Zoyla los dos si Zoyla quiere con el flaco o quiere con Landa Zoyla es modelo es modelo ella es Manplora nada que ver no quiero un culero que culero es para que para que no vaya luchando ahí tengo una que se llama Chana ahí hay una que se llama Chana porque no es lo mismo Chana con Juana pero te voy a presentar a Chana pero cuerpo sexy cuerpo sexy si no 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 vamos a hacer un carnaval en el puente vamos a escoger un día específico para que ustedes vayan a bailar a mover el ule ahí con los Manplora pero usted trae las chicas ahí a bailar no yo no estoy haciendo camino mujeres ahí van a llegar los Manplora pero de repente traemos unas pastas y las traigamos para que el flaco haga el espacio Michael Jackson yo me pican los pies por bailar porque yo yo sigo con el músico a veces ahí es un rato que le pican los pies por bailar claro 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 que sí yo a mí es una realidad eso es lo que me encanta a mí en la vida bailar ser un mi arte bailar bailar porque hay artistas solo de arte en Estados Unidos el que tú sabes bailar puedes bailar igual que Honduras tú tienes que mandar tú lo que te guste en el mundo flaco cantaste una canción en garifuna en garifuna de los Roland de la Seiva oh pero en garifuna te manda saludos Martín Cabrera de Estados Unidos estamos mandándole a quién le manda estamos en vivo ahorita aquí con toda la raza Allman Vanega dice te está viendo Pedrito H&M están tomando cerveza salvavidas mire aquí en el mismo te está invitando claro este caballero está a poco esta gente ha estado que la de mi historia todo el día entonces les invité un par de cervecitas el blanco se active me hace disculparme caballero que me hace de muy largo de muy largo afuera de quien te fue ahí y largo de estas lejas tierras pero sé que he salido de los hermanos a decirles porque estamos todos quemados y lo único que yo me engreí la primera heladita y este estamos con mis amigos con mis hermanos y el que hace que el helado caiga bien pues nosotros no empezamos a hacer helada pero si sabe que siempre esperábamos un trago de algo no esperabas estelada no no esperaba hoy no esperabas no esperabas hay helado metas helado está el mudo está el mudo bueno ahí está el mudo el mudo está ahí en el fondo está el mudo él no habla se dice él solo hace de señas para que los gringos miren hay que un gringo de estados unidos que camudo que se abudo verdadero lastimosamente puede ser nosotros no nos me da los gringos que él no se puede echar en la usa porque ese es el único problema que hay oh yeah ya me estoy ya me estoy banda ivanés si amigo banda ivanés porque hizo un show ahí lo sancionaron y ya son panteras del alcalde que que han chapado la antigua el alcalde pues ahí ese mudo es completo para excavar no pues claro claro es todo un kuzu con ese mudo claro que sí claro que sí me la llevo el mudo ajá empezó flaco señores ajá yo ahorita estoy solo a lo de allá no te voy a estimosamente que está parejando el terreno dices estimosamente que yo estoy para puta no traje la grabadora la dejé en el carro rojo y qué le pasó guión cuánto cuánto mire el hoyo de hondo dicen mire 10 pies 10 pies de honduras de plancha tiene nueve pies de ancho de plancha josé celaya no tiene no tiene no una camisa de político oh pero la tenemos la política está en la presidenta Xiomara pues si ella quiere lastimosamente creo que ninguno del mundo tiene esta camisa que se llama el partido de ella mandame un saludo a Xiomara mandame un saludo a la presidenta y dile que se acuerde del flaco y del mudo acuérdate señor presidenta yo primera vez que te tenemos allí tú sabes pero ahí en el Congreso Nacional pero claro como presidenta siempre nosotros te mandamos saluditos porque te acuerde del flaco máximo y el mudo que tengo allá trabajando en la lucha relativamente que soy un poquito económico que no tengo muchos recursos tú sabes pero tú le puedes echarme la mano pues a darle saludito a ti y a este caballero que necesita también este mensaje es para Xiomara aquí de parte del flaco claro claro de aquí sabes que yo sentí tremenda conferencia en lo que hiciste pero creo que saques el país adelante con muchos campesinos que están en muchos atrasos en muchas por eso hay muchas demandas pero ahora la demanda necesito que esta demanda de ese RCP de la estándar de este país de este mundo pues se ha quedado que Juan Orlando nunca lo salió pero tú le encaminaste yo sé que ya salió adelante entonces espero que ya pronto salga eso mandale un saludo a Juan Orlando allá en Nueva York ¡Uy! ¡Uy! bueno Juan Orlando presidente te juntaste mucho con la población viendo en el último te preguntaste muy mal entonces la población te odió y odió y no pudimos salvarte nosotros porque pudimos pudimos pero no pudimos salvarte tanto porque tú fallaste fallaste con la población hermano y así es que lastimosamente lastimos graciasmente que no pudiste así es que gracias y sin duda que te mando saluditos donde tú lejos que estés en la cueva que te metieron allá como al rato pero hiciste un mucho saqueo en el mundo nadie te perdonará en el mundo de mi rey que fue mi señor esta persona así que también estarás parte de justicia arriba y ya en la tierra le mandan saludos a Juan Orlando flaco allá en la cueva es donde está metido sí claro claro no lo vemos pues no lo vemos ni la familia pues ni los hijos pues no lo veo yo entonces no es una ofensa que no es una ofensa que manda decir el presidente porque él nos dio muchas cosas a nosotros la gente pobre y no sabemos de dónde vino pero nos pudimos dar cuenta que fue su saqueada que hicieron con el partido del partido del partido liberal de los azules entonces ahí hubo una saqueada nos dimos cuenta que no le gustó saquearon el país saquearon el país ok ok no le gustó no le gustó lastimosamente que les parece a ustedes que no se miró muy bien de lo que hizo él porque a nosotros los pobres los hizo él a un lado con narcotráfico pues ahorro muy fuerte dinero y a veces le gustó lo bueno del tesoro muy grande la mercada ¿me entiendes? del tesoro la mercada se llama las dólares claro la blanca así no sé por dónde salía pero lo malo es que se llevaron todo el dinero de Juancho para allá para la USA lo hubieran dejado aquí para que hubiera servido para la gente pobre y la gente está muerto aguantando aves todavía y todavía sí y ve como está la canasta fue muy básica ahorita ¿cómo quedó la canasta básica? que no podemos ni comer ahora casi su madre debía congelar la canasta y la presidenta necesito que por favor ayude como hace hizo que él también fue a volar también como lo hizo él que bajaba y subía que él decía que estaba muy grande entonces necesitamos que baje ahorita el blanco necesita que su madre se le baje a todo pero si ya no puede que trate de unirse como están las naciones ahí las raíces allí como están pues para que traten y negociar con el mundo del país porque si nosotros estamos mucho y dictados en el mundo del país de Estados Unidos ya los medios no tienen que seguir robándose ya tienen que que las mergas que vienen de Estados Unidos de las ayudas tienen que ser confirmadas a qué se van a valorar y a qué se van a construir si es para las escuelas para los estudios para los niños decíamos que si un mara va a dar leche para los niños que como los estudios de antes que se van a observar pues que se mire y que se vea en este momento todo